La tabla resume los resultados de 976 muertes de peatones que fueron causados por accidentes automovilísticos. Observe cómo la tabla indica si el peatón estaba intoxicado, así como si el conductor estaba intoxicado. Si una de las muertes de peatones se selecciona al azar, encuentre la probabilidad de que el peatón no estuviera intoxicado o que el conductor estuviera intoxicado. Entonces, en este caso, estamos tratando de determinar la probabilidad de una unión de dos eventos, y debido a que estos dos eventos pueden ocurrir al mismo tiempo, los dos eventos no son mutuamente excluyentes y por lo tanto aplicaremos la fórmula de probabilidad dada a continuación. O si es posible que ocurran dos eventos al mismo tiempo, los eventos no son mutuamente excluyentes, y, por lo tanto, la probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. Y veremos en este problema por qué tenemos que restar esta probabilidad aquí. Para configurar esto, diremos la probabilidad de que el peatón no estuviera intoxicado, o el conductor estaba intoxicado es igual a la probabilidad de que el peatón no estuviera intoxicado más la probabilidad de que el conductor estuviera intoxicado. Y luego menos la probabilidad de que el peatón no estuviera intoxicado y el conductor estuviera intoxicado. Ahora determinaremos cada una de estas probabilidades. Para comenzar, determinaremos la probabilidad de que el peatón no esté intoxicado, y notaremos cómo podemos determinar esa información de esta columna aquí. Esta columna indica el número de peatones que no estaban intoxicados, y dado que 82 más 606 es igual a 688, la probabilidad de que el peatón no estuviera intoxicado sería de 688 dividido por el número total de muertes, que es 976. Y luego tenemos más la probabilidad de que el conductor esté intoxicado, y observemos cómo esta fila aquí indica el número de conductores que estaban intoxicados. Y, por lo tanto, la probabilidad de que el conductor estuviera intoxicado sería igual a 62 más 82, que es 144. Dividido por 976. Pero observe cómo en estas dos probabilidades, contamos estas 82 muertes dos veces. Y estas 82 muertes fueron cuando el peatón no estaba intoxicado y cuando el conductor estaba intoxicado. Y esta es la razón por la que tenemos que restar esta última probabilidad, que nuevamente es la probabilidad de que el peatón no se haya intoxicado y el conductor se haya intoxicado, lo que sería 82 dividido por 976. Ahora sigamos y expresemos esta probabilidad como una fracción simplificada, decimal y porcentaje. Entonces vamos a la calculadora. Observe cómo ya tenemos un denominador común, entonces el numerador va a ser, entre paréntesis, 688. Más 144. Menos 82. Y todo esto se divide por. 976, entonces presionaremos Enter. Esto nos da una aproximación decimal, pero si presionamos más, Enter, Enter, esto nos da una fracción simplificada, que es 375 sobre 488. Entonces esta sería la probabilidad exacta. Pero las instrucciones nos piden que ingresemos un porcentaje redondeado a un decimal, así que primero lo convertiremos a un decimal, y porque queremos que el porcentaje sea un decimal, tendremos que redondear el decimal a tres decimales. Volviendo a la calculadora, observe cómo esto sería aproximadamente 0.768. Entonces aproximadamente 0.768. Convirtiendo a un porcentaje, multiplicamos por 100 y agregamos un signo de porcentaje, o movemos el punto decimal a los dos lugares correctos, lo que nos da aproximadamente el 76.8%. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video